¿Qué pasa seguidores de YouTube? Hoy os traigo aquí una caja de la Liga Este que estoy con mi colega Rodrigo. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Y vamos a abrir, espero que os guste este vídeo, vamos a abrir un sobre, a ver que nos sale Tenemos a Otamendi, del Valencia Tenemos a Bardi, del Español Tenemos a Javi Varas, de Las Palmas Tenemos a Santi Mina, del Valencia, el nuevo fichaje Es el número 12 Tenemos a Alexis, del Chatafe Y tenemos a Héctor Moreno, del Español Siguiente sobre Bueno, aquí tenemos un cupón Aquí tenemos a último fichaje, del Villarreal Areola Número 9 Tenemos a Rodrigo, del Valencia Tenemos aquí a nuevo, bueno, nuevo fichaje Jackson Martínez, del Atlético del Madrid Número 19 Tenemos a Mere, del Sporting Tenemos aquí a Mundi, del Celta Madinda Madinda, verdad Y aquí tenemos el escudo del Valladolid y del Zaragoza Vamos con el siguiente sobre Tenemos el cupón, tenemos a Samu García, del Villarreal Vamos a Bruno, del Villarreal Medrán, del Jotafe Deni Suárez, del Sevilla Tenemos un fichaje, Guidetti Del Celta, del Celta Fichaje número 6 Y Barbosa, del Villarreal Segunda edición Siguiente sobre Tenemos aquí a Canales Villarreal, del Villarreal Villarreal, del Real Sociedad Real Sociedad, perdón Tenemos aquí a Nikos, del Levante Tenemos a Pepe Mel Entrenador del Betis Tenemos a un fichaje Damián Suárez, del Jotafe Número 13 Tenemos aquí a Ter Sterren, del Barcelona Portero Y tenemos aquí a Álvaro, del Español Vamos con el sobre A ver si nos sale el fichaje Tenemos el cupón Tenemos a Bravo, del Barça Entrenador del Villarreal Eva Ragán, del Valencia Tenemos al Escudo, del Levante Tenemos a Yoda, del Getafe Y tenemos a Kini, del Rayo Siguiente sobre Tenemos a Leo Baptistao, del Villarreal Del Villarreal, perdón Tenemos a un fichaje A Bruma, del Real Sociedad Tenemos una carta brillante A Amrabaz, del Málaga Tenemos el Escudo, del Real Sporting Tenemos aquí a Carrasco, del Atlético de Madrid Y tenemos a Fuentes, del Español Y tenemos a Fuentes, del Español Vamos con mi sobre Tenemos a David Moïse, de la Real Sociedad Rubén, del Levante David García, de las Palmas Rakitic, del Barça Rakitic, del Barça Vigaray, del Getafe Y Magudo Santos, del Eibar Siguiente sobre Tenemos a Madinda, del Celta Tenemos a... Tenemos una carta brillante De Cristiano Ronaldo, del Real Madrid Perdón Tenemos a Portillo, del Betis Tenemos a Arbeloa, del Madrid Tenemos a Samu García, del Villarreal Y tenemos aquí a Ramis, del Eibar Bueno, os juro, ponen Cupón Pues si queréis entrar ahí, tenéis la clave La esta Tenemos Juanfran, del Aleti Tenemos a Nuno, Espíritu Santo Valencia, entrenador Nacho Cases, Sporting Hernán Pérez, español Juan Rodríguez, el Getafe Y Abra, del Español Muy difícil Y el tesoro Vale A ver, primera carta Un fichaje Samu Castillejo Samu Castillejo, del Villarreal Tenemos aquí el escudo del Villarreal Tenemos aquí a Joao Cancelo, del Valencia Tenemos a Alberto, del Sporting Tenemos aquí a un fichaje Pecella, del Betis Y aquí tenemos, no hay racismo De la Liga ¿Dónde está aquí? Vamos con mis sobres Miquel González, Real Sociedad Juanfran, Depor David Simón, Las Palmas Molinero, Betis La Dura y Brillante, del Villarreal Y Duda, de Málaga Siguiente sobre Tenemos a Petros, del Betis Tenemos a Bardi, del Español Tenemos aquí a Johnny, del Celta Tenemos a Tenemos a un fichaje Santi Mina, del Valencia Tenemos a Raúl García Del Atlético, del Madrid Y tenemos a Benzema Del Real, del Madrid Vamos con mis sobres Tenemos a Fernando Torres, del Atleti Jonathan Dos Santos, Villarreal Diego Alves, Valencia Nuevo fichaje, número 4 El Ustorno, Buigao Vieto, nuevo fichaje, número 7 Atleti Y Javi López, de España Siguiente sobre Tenemos al entrenador De Las Palmas Tenemos a Charly De Málaga Tenemos a Rachid Del Sporting Tenemos a Pareja Del Sevilla Tenemos a Digard Del Betis Tenemos a Eddie Silvestre Del Eib Vamos con el siguiente Sobre mío Tenoros Guidetti Del Celta Nuevo fichaje San José Del Bilbao Augusto Fernández Del Delta Varán Del Madrid Areola Del Villarreal Fichaje número 9 Y Luna Y Luna De Leiva Vale Y el de sobre Tenemos a Xavi Prieto Del Real Sporting Tenemos aquí a José Luis Mendilbar El Renador Del Eibar Tenemos aquí una carta Brillante De Oriol Treira Del Depor Perdona Tenemos a Coentrao De Real Madrid Tenemos a Gaby El Atlético El Atlético De Madrid Y aquí tenemos a Moya El portero del Atlético de Madrid Tenemos a Conolito Brillante Del Celta Conolito Brillante del Celta Cise del Rayo Alex Barrera del Sporting Coloyeyac del Sevilla Correa del Atlético Y Cañas del Español Tenemos una carta brillante De la cita Del Catarse Tenemos a Barbie Barbie Perdona Del Español Tenemos a Recio Del Málaga Tenemos a Rubén García Del Levante Tenemos a Jordi Alba Del Barça Y tenemos aquí a Oblak Del Atlético de Madrid Vamos con el siguiente Sobre Si os va gustando el vídeo Dejadme un like Yuri De la Real Sociedad Rubén Del Levante Eduardo Berisso Del Celta Bruno Del Betis Escudero Del Jotafe Y Escalante Del Eibar Siguiente sobre Cupón Tenemos al El Zar Levante Tenemos a Piatti De Levante Valencia De Valencia Tenemos a Pulido De Las Palmas Tenemos a Inmóvile De Sevilla Tenemos aquí Nuevo fichaje Tenemos a Petros Del Betis Y aquí tenemos Respeto Carta de la Liga Bueno gente Ahora empezamos La segunda parte De Caja de la Liga Este Adiós